Se anima Garev, y sigue Garev, sigue Garev, pégale Garev, pégale de ahí. Ah, la última se tardó. Pero quiso soltársela a Cristiano Ronaldo, había que pegarle Pulpo. O pegarle o soltarla antes, creo que le da un toque extra. Salió Mane, se equivoca en el trazo, logra meterse en el camino al Josep. Y desde el fondo, robando el esférico, viene al Názar, vamos a buscar el disparo. Pégale. Desde ahí, Brozovic, desde la medialura, con permiso, la larga. El único que podía llegar era este jugador, Garev, porque estaba inhabilitado. Cristiano Ronaldo con el zurdazo. No hay desvío, será saque de puerta. Parecía desvío, ¿verdad? Sí, yo también me quedé con la duda. Quiero ver la repetición. Espera el silbante. Sí, pero no protestó en esta Cristiano. Se pudieron encontrar con Brozovic ahí, buen taco justamente del croata. Se le va desviado el remate a Cristiano. Qué buena jugada esta del Garev, tenía que haberla terminado él. Mira, aquí te señalo, ahí se tarda, ahí tarda un pase más. ¿Me explico? Era un tiempo, ¿no? Sí, acabando de salir es tocar. Y Cristiano todavía le reclama. Sí. Era antes. Sí, sí, sí. Petros tiene que tocar con Denayer, porque viene la presión de Brozovic. Uy, que están en constante persecución los de Alfa T, ¿no? Porque se sincronizan mal, Rodo. Es a lo que me refería. Se caen como avispas. Largo trazo para el capitán Batna en el cruce de Conan. Por ejemplo, ahorita Brozovic se deja ir. Y te das cuenta que los demás no acompañan. Entonces, cuando tú te dejas ir solo, te van a hacer dos contra uno, como sucedió con el arquero y el defensor. Es importante que todos estén en la misma frecuencia. Si no, lo único que haces es regalarte y brindar facilidades. Pues comienza a marcarse cada vez más y a partirse un poco el equipo anfitrión. ¿A qué me refiero? Son los cuatro defensores y Petros quienes se quedan básicamente para dar el balance y le permiten a todos los demás que vayan hacia el frente. Gracias a toda la gente que se comoriza. Neto Coutinho, que es de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Seguramente se está fusilando la señal. Él dice, lamentablemente no juegan Talisca y Alex Telles. Sí, los brasileños que han sido relegados. Sobre todo Talisca que es el goleador, ¿no? Escríbanos, arroba. Saludos. Zúniga. Con Z, arroba. Aizquierdo 10. Z y N. Sí, señor. Samuel Ortiz, que no ves desde Camp de New Jersey. Muchas gracias. Está viendo al mejor, dice. Al bicho. Público conocedor. Fuerte abrazo a Samuel. Ahora, alimentando a Abdul Rahman Gareb, va a llegar el 29, diagonal para Cristiano Ronaldo. Desde ahí le va a pegar. Disparo bloqueado. Que hace mal la Yami. Es tan tan a la casa de Cristiano Ronaldo que tú te tardas una fracción de segundo y te caen dos. Viste que no logra controlar el esférico bien. Sí. Se tarda, le da un toquecito de más porque no controla de primera instancia. Y ahí le llegan dos inmediatamente. Ahora, se ve un poquito de desesperación en Cristiano, ¿no? Ya van dos remates totalmente desviados. Con marca encima y el cabezazo en el que se apura. No ha podido marcar. Está desesperado y necesita ganar el equipo de Al Nasser. Viene Brozovic con el, bueno, la buscó, pues ni raso era. Era como un patito que terminó sorprendiendo a todos, incluso a los de Al Nasser. Quiero pensar, tú lo podrás decir mejor, Álvaro. Mira, los compatriotas. Cuando te llegan pocas opciones, como estaba acostumbrado Cristiano Ronaldo a que le llegaban de cualquier parte. Te dejo, ¿no? Otavio. Huele a gol. Se da la vuelta. Toque para Brozovic que estaba más cargado hacia la izquierda. Bilix la para. Adelante, Pulpo. Cuando estás acostumbrado y, por ejemplo, hemos visto que le llega poco balón a Cristiano. Digamos, de forma adecuada como para que él cabecee con más tiempo, controle con más tiempo. Él ha de pensar, apenas tengo una opción, busco el arco. Busco el arco. Claro. Se termina resbalando. Viene Conan, Conan, Conan. Con el servicio pide en falta. Y dice Cristiano Ronaldo, ¿qué le hice? Si chocamos los dos. Se vio el empujón, ¿eh? Estiró los brazos Ronaldo. Y lo que decías, Martín, es claro. Está acostumbrado que todos jueguen para él, porque por supuesto que es un eximio definidor. Entonces, acá que le llega poco y mal, la que le llega intenta rematar a pesar de estar marcado o a pesar de no estar bien perfilado. Entonces, ahí, como delantero, tiene que saber elegir cuál es la de rematar y cuál es la de buscar una jugada más. Sí, sí, sí. Parte de la desesperación, ¿de acuerdo? Al Giuseppe. Hacia el frente con el chino Celarayan. Buena entrega de balón para Cristian Tello, que estaba pillado en posición adelantada. Estuvo en LAFC, Cristian Tello, ¿eh? Sí, eso. Cuatro partidos. Vino y hizo campeón al equipo. Al equipo y le ofrecieron billetes. Se fue como campeón. Oh, bueno. Con más cartel. Sí. Claro. Saludos a toda la banda de LAFC que nos sintoniza. Y también a la de Galaxy, que no se sienta. Que no recuerdo bien, creo que en la tanda de penaltis, creo que es el, creo, Rodoé, es uno de los que falla. Puede ser. Me estoy adelantando. Por poco que le llega Cristiano Ronaldo, atrás para Sadio Mané. Tiene que puntear con la zurda. La pide Brozovic. Va a buscar la diagonal, prefiere el servicio. ¡El rebate! ¡Uy! Se sacude en las redes. Un buen impacto. Pero termina yéndose por fuera. El disparo de Otavio. Qué facilidad para rematar, ¿eh? Más allá de que no va al arco, por pulgadas se queda afuera. Ahora, si eres muy, muy, muy detallista, hasta tiempo para detener el esferico. Tenía espacio. Sí, sí, sí. Tenía espacio, quiso sorprender. Gira muy bien la cadera, pero se le va un poquito desviada. El arquero igual había recorrido bien hacia su primer poste, pero bien el lateral también, para encontrarlo ahí en el primer palo. Sí, sí, sí. Falla en el cabezazo al Yousef y entrega para Al Nasser, buscando apurarla. La pedía Sadio, también Otavio. Prefieren hacia atrás para Al Ganam. Y ahora, Laporte recibe el marfileño Conan. Habían caído dos a Brozovic ahí en la salida. Lo que atrás para Laporte. Lo de Brozovic y Bilic, ¿no? Claro. Dos históricos con Croacia. Los dos que llegaron con la posibilidad de una final mundialista lo hizo Brozovic. Sí. Bilic se quedó justamente con el tercer lugar en Francia 98. Con Davor Zucker y compañía. Este equipo es ese, ¿verdad? Equipos como Croacia y Bulgaria en esa etapa de los noventas. Sí. Que por cierto, Risto Stoichkov jugó en el Al Nasser. Unos partidos. Firmó un contrato, creo que fue por dos o tres partidos. Y se regresó con varios ceros. Con la gloria, con la gloria. Saludos al crack. Tremendo jugador ese. Espectacular surdo. Sí, sí, sí. Entre surdos se entienden. La deja pasar Sadio Mane. Ha pasado el balón, cabezazo defensivo. Ahora, desde ahí, le puede pegar Conan. Entrega para Brozovic. Se la deja Octavio. Pide desvío. Pide desvío que dice Abdullah Alharbi. Saque de puerta. Todo mundo se le fue encima. Pero es la cara de Cristiano. Frustrado, ¿no? Frustrado, sí, sí. A ver. ¿Tuvo desvío? Yo creo que sí, ¿eh? Un rosón ahí en la rodilla. ¿Rosita Alvírez? Rosita Alvírez, dijera yo. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¡Pulpo! ¿Sabes? Te dejo, te dejo, te dejo. Que se viene. Se viene Vatna. Antes aparece Conan el bárbaro. Vatna con el cambio de juego. Para Tello le va a hacer la pasada. Celarayán entrega para el chino. Miente el zurdazo. ¡Servicio! Ya se le estaba saboreando Vatna. Ahora Carep con la salida en el fondo. Tenebroso, bicho. Observa el panorama. Arranca. Ahora sí, decía Pulpo. No, mencionaba que Cristiano todo el tiempo en el área, esperando que le pongan un buen centro. Y siempre rodeado entre dos o tres futbolistas. Difícilmente va a caer una pelota ahí. Ahí venía la presión por parte del equipo de casa. Alfa T. Más cargado hacia la izquierda, donde consiguió muchas glorias con Manchester United. En servicio, buscando a Cristiano. Era para el otro lado, bicho. Desde ahí, remate de diestra de Carep. Otavio buscando ponerla dentro de la cajita. Aguanta Conan. Toca para Brozovic, pero se pierde lo por dentro. Se la falló increíble el zurdazo. ¿Eso bajar o el empujón, el recargón que le da el defensor, es el que obliga a Cristiano a conectar la mano? Y están viniendo buenos centros del lado derecho por Sultán. Ya primero Octavio, ahora Cristiano. Acá recibe falta, mané. Pero Sultán hoy está siendo más preciso que en los partidos anteriores. Por lo menos metiendo la pelota a la zona, donde se pueda competir. Foul, fabulísimo. No, no, no. Sí, sí, es foul, cómo no. Y la situación es que sigue reclamando porque no se cae mané, pero... Sí. El contacto impide para que llegue. Va a venir Brozovic para ponerla en circulación. Liga MX ya estaría dando vueltas, Rodo, todavía. Sí, mire, Brozovic ya se iba al córner, dice, no sabía que era falta, hombre. A esperar la puerta. También Ronaldo. Ronaldo. El chino la mueve para atrás a meterle colmillo. Cuatro jugadores. En zona. De Al Nasser. De El Global, como también se le conoce. De pierna derecha, Brozovic. Minuto 23, seguimos 0-0. El envío, cabezazo. Un desvío será, tiro de esquina. El portero ya quería sacar. Claro, hay que avivarse. De nuevo Brozovic. Desde el córner, balón elevado. Hacia nadie. Desde ahí, mané. Espera la llegada de algún compañero, cabezazo. Termina quedando para Alcabay. Atrás, con Zadío. No, a ver si puede buscar el desequilibrio. Le cayeron tres. Y va a ser complicado. Y hay que circular la pelota, pero me parece que la retrocede demasiado, Zurdo. Sí, le saca el peligro del área. También lo tuvo el anterior, su compañero. Y quiso recentrar con el cabezazo, pero se le fue desviado. No logra encontrar los espacios. Al Nasser debe tener paciencia y esperar el momento justo para intentar definir. Le terminó saliendo un cañito a Conan. Y aquí viene con todo Cristiano Ronaldo. Gana Alfa T. Hoy ha sido Lucas El Arayán. Y aquí se da la vuelta. El ex de Belgrano. El equipo de sus amores. Abierto con Batna. Y en el marroquí para cerrar. Gislan Conan. Batna. Mete freno de mano. Diagonal con la zurda. Antes aparece Otavio para rescatar y sacar la basura. Y salimos. Conan nomás acompaña. O sea, ni siquiera hace un cambio de ritmo cuando le sacan la pelota a la derecha. Es la segunda vez que lo encaran en esa zona. Y la segunda vez que... En esta no se lo llaman por completo porque se termina regresando el futbolista. Se lo había sacado bien el delantero. Buen balón de Cristiano Ronaldo para Gareb. Dentro del área. Tiene que tocar hacia atrás para Sadio. La pide Cristiano. Mane. Va a llegar a línea de fútbol. La de Ronaldo. Renan al fondo. La tuvo Cristiano Ronaldo. Buen recorrido del guardameta Pulpo. Sí, aguanta bien a pie firme. Y lo que haces es posicionarte en la mejor zona posible. Y después depende que el delantero no la coloque. La realidad son jugadas que te encuentras. Pero es una gran, gran acción del arquero. En esta la hace bien Cristiano. Porque era así. Era de primera. Era buscarla ahí. Pero buen movimiento del arquero. Hay que darle el mérito en esta guardameta. Y nos vamos para el otro sector. Se viene Zellarayán. Mete el espuelazo para dejar en el camino. A Brozovic ya no lo puede superar. Tiene que tocar hacia atrás con Vendepka. Hace un movimiento previo a Cristiano Ronaldo. Que es el que le permite quedar un momento solo. Por eso es que dispara. O sea, sale de la espalda del defensor. Una pequeña diagonal para aislarse. Y a partir de ahí le cae la pelota. Y es como remata bien. Apareció otro portero aquí. Que por poco no sabía si celebraba. El que iba a ser gol de Cristiano. O iba a ser celebración por la tajada. Pero bueno. Oye, está debutando Octavio. Me dijo, ¿no? Sí, aquí está Octavio. Sí, sí, sí. Acaba de llegar el Prodo acá también. Nuestro guardameta. Octavio. Abierto para Garev. Se la deja en corto al portugués. Bueno, nacido en España. En Brasil. Y después naturalizado portugués. Deja en Cristiano Ronaldo para Sadió. No me pongo de pie. De rodillas. Golazo. Y al no ser lo hizo. Sadió Barea al 27. Y ya lo gana el equipo visitante. A pase del bicho. 0-1. Qué buen punterazo por parte de Ronaldo. Había intentado todo el tiempo jugar al espalda de los defensores. En esta se bota a jugar entre líneas. Nadie lo sigue. Y simple y sencillamente cachetea la pelota entendiendo el movimiento de Mané. Totalmente. Se juntaron los tres que saben. Brozovic, Ronaldo y Mané. Buen pase del croata. Espectacular lo de Cristiano con el borde externo. Y mucho mejor lo de Mané. Que controla hacia afuera para hacer mover al guardameta también. Y después la termina picando. Ahí ese control hacia afuera. Le hace dar un paso al guardameta. Y se la pica al lado contrario. Golazo. Cuando los que saben están así enchufados. Realmente vemos cosas muy buenas como esta. Más allá de la triangulación muchachos. A mí lo que me llama muchísimo la atención evidentemente es el entendimiento del partido. Insisto, Cristiano había intentado en todo momento.